Esta canción está escrita con dolor, con sangre del corazón Chicas, escuchen este consejo de tu amiga Milenia López No te enamores como yo me enamoré También yo sufro como tú este dolor Es por eso, amiga mía, tu dolor es mi dolor Brinda conmigo para olvidarlo a este querer Es por eso, amiga mía, tu dolor es mi dolor Brinda conmigo para olvidarlo a este amor Desahoga tu dolor en un vaso de licor No te sientas morir, que esta vida es así Desahoga tu sufrir en un vaso de licor No te sientas morir, que esta vida es así Yo ya no tengo lágrimas para llorar Mi corazón para querer, mi corazón para querer Es por eso, amiga mía, tu dolor es mi dolor Brinda conmigo para olvidarlo a este amor Es por eso, amiga mía, tu dolor es mi dolor Brinda conmigo para querer, que esta vida es mi amor Amiga mía, tu dolor es mi dolor Amiga mía, tu dolor es mi dolor Amiga mía, ya no sufras más Por un cariño que no te merece Algún día encontradas, un amor con sinceridad Es así, es así Moviendo cintura, moviendo cadera Y moviendo la colita ¡Huele tu bú, huele tu bú, huele tu cuerpo papito! ¡Huele tu bú, huele tu bú! ¡Huele tu bú!